Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este video donde vamos a hacer algunas consultas de tarot de las tantas que llegan por ahí, por nuestro WhatsApp, consultando distintas situaciones a esta persona se le ha pedido permiso para poder consultarlos dentro del video más allá de que ya se les va a mandar en forma privada la respuesta poder hacer en este video la consulta para que ustedes vean la dinámica de la manera de hacer las preguntas, de contestarlas, de responderlas y ver cómo ayudamos a la gente, a las personas que necesitan de nosotros y nosotros intentamos siempre estar en ayuda constante con todos ustedes vamos a hacer este video, bueno hoy con mucho calor, empezamos muy temprano a trabajar para eso mismo para evitar que nos pegue tan fuerte el calor, yo vivo en Argentina, en la Patagonia estamos acá muy cerca de la costa, y bueno vamos a iniciar esta consulta con Macarena ella es de Perú, ella Macarena es de Perú, nos pregunta, nos dice, nos comenta maestro voy a tener una operación pronto, van a operarme de una rodilla yo quiero saber cómo saldrá mi operación, llevo mucho tiempo sufriendo con esta situación y estoy muy preocupada, ya que pueden haber salido algunas cosas mal y no quedar en buenas condiciones, quiero saber cómo saldrá esta operación así que bueno, Macarena vamos a consultar qué será de esta operación, cómo resultará, qué es lo que nos dice el tarot con respecto a los resultados de esto, que esperemos que sean buenos pero vamos a esperar que lo que nos dice, vamos a leer lo que nos dice el tarot ella es del 20 del 7 del 1997, Macarena es de Perú, también un bellísimo país bellísima gente, yo tengo muchos vecinos acá que son compatriotas tuyo gente que vino desde Perú a la Argentina y acá estamos y conozco muchos, sí, tengo muchos amigos que en realidad en el lugar que vivo yo, yo vivo en una zona donde hay mucha cantidad de gente de otros países que se vienen a sentar es por el trabajo más que nada, pero también por el lugar porque son lugares muy lindos, donde tenemos muy cerca la cordillera, muy cerca el mar así que un abrazo grande a todo Perú y a toda su gente bella vamos a consultar lo que nos dice sobre Macarena y esta situación de su operación ya sé que lo van a operar de una rodilla y quiere saber cómo saldrá esto cómo le resultará esta operación bueno, Macarena, tu pregunta, o sea, tu consulta era cómo saldría esta operación esta operación, o sea, esta situación, esta intervención que va a haber en realidad, lo explica de esa manera el tarot esta intervención no es del resultado que estabas buscando muestra que va a quedar en una situación muy parecida a la que tenés hoy lamentablemente la respuesta que te está dando el tarot no es quizás la que estabas buscando muestra que no va a haber un cambio muy fuerte en tu vida luego de ella es muy posible que no sea del éxito que estabas buscando esta operación te pide mucha templanza y mucha paciencia en la recuperación de esto pero muestra que al menos en esta situación no va a haber el resultado que estabas buscando no se nota el resultado que estabas buscando pero lo que muestra también es que no hay cambios o sea, no hay grandes cambios por lo que tampoco es algo que te va a dejar peor de lo que estabas pero sí es algo que no va a mostrar un cambio en tu salud en este momento lamentablemente no es la predicción que buscábamos pero es parte de lo que nos pasa siempre no siempre en tarot vamos a encontrar la respuesta que buscamos a veces la respuesta no es exactamente lo que estábamos buscando Macarena, fuerza, espero que estés bien que tengas otra oportunidad en todo esto pero bueno, por lo que nos dice la predicción no va a haber un cambio en tu salud luego de ella así que un abrazo grande, toda nuestra fuerza igual sigue comunicándote con nosotros por privado para poder seguir ayudándote como te venimos ayudando un abrazo grande Macarena y nos seguimos hablando a veces nosotros no hay respuestas que no son las que esperamos pero esto es parte de querer saber lo que va a suceder o sea, de poder predecir el futuro a veces no siempre tenemos lo que buscamos o lo que queremos vamos a continuar con Juan Pablo de Venezuela vamos a consultar, tengo mucha gente de Venezuela que nos consultan siempre es un país que está siempre muy en contacto con nosotros con nuestro grupo de trabajo así que un abrazo grande a Venezuela Juan Pablo Juan Pablo dice maestro, tendré oportunidad de conseguir trabajo pronto mejorará mi situación económica estamos pasando por un momento muy complicado muy difícil en nuestras vidas y necesito poder superarme en mi trabajo poder conseguir trabajo y poder superarme económicamente un abrazo grande desde Venezuela Juan Pablo Juan Pablo es del 5 del 6 del 86 y vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot por esta situación laboral de Juan Pablo y esta situación económica por lo que está pasando y esta necesidad que tiene de superarse vamos a preguntar qué es el tarot si Juan Pablo conseguirá empleo y conseguirá mejorar su vida económica Juan Pablo es del 5 del 6 del 86 vamos a ver qué nos dice el tarot sobre Juan Pablo bueno Juan Pablo el tarot habla claramente de la situación que tenés hoy habla claramente de una superación muy rápida es una muy buena carta lo que muestra el tarot es que van a ver más de una persona van a ver varias personas que van a ayudarte a superarte en este momento más que nada en la superación económica que estás preguntando vas a conseguir esta superación económica pronto pero van a ser varias personas las que van a estar ayudándote así que es necesario que te apoyes en esas personas es necesario que tengas confianza en esas personas para que puedan ayudarte lo que realmente necesita la cantidad de ayuda que necesitas esas personas van a estar ahí esas personas van a ofrecer toda su ayuda y es necesario que vos en este momento la tomes a esa ayuda te apoyes en esas personas para poder superarte conseguirás ese empleo y lograrás superarte económicamente en forma rápida y esto te va a ayudar mucho la verdad que muy bonitas cartas pero el consejo del tarot es que te apoyes en esas personas que te apoyes en esas personas que quieren ayudarte porque es la manera que vas a conseguir esta superación la verdad Juan Pablo un abrazo muy grande y espero que todo esto te ayude y que mi consulta te haya ayudado mucho vamos a continuar con Julián 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 es de España Julián de España consulta hola maestro luego de un conflicto grande con mi novia ella se apartó de mí yo quiero saber si regresará a mi lado si tenemos oportunidad de retomar nuestra nuestro noviazgo dice nuestra o sea su pareja es nuestro noviazgo él es Julián del 8 del 3 del 83 y ella es Malena del 16 del 9 del 81 bueno vamos a consultar a ver si Julián y Malena retoman esa pareja si regresará Malena a los brazos de Julián luego de esa fuerte discusión ese distanciamiento que tiene en ese momento a ver si haga algún retorno entre ellos esperemos que bueno vamos a ver que no hay siete a lote en realidad pero vamos a intentar decirles que es lo que le depara el futuro a esa pareja vamos a ver si Julián del 8 del 3 del 83 y Malena del 16 del 9 del 81 retornarán en su pareja bueno Julián tu pregunta exacta es si ella regresará a tu lado la verdad muestra que no hay un cambio en su vida de pareja entre ustedes dos muestra que ambos van a sostener o sea que se sostiene lo que está hoy cuando estás consultando o sea se mantiene esta separación que no va a haber un retorno entre ustedes como pareja no hay un retorno en el amor entre ustedes lo muestra exactamente como están ahora en el tiempo entre ustedes pero muestra que en tu camino hay un éxito amoroso pronto muy rápido que vas a encontrar esa persona especial muy pronto te muestra exitoso en el amor en el futuro aunque no sea al lado de Malena Julián quizás a veces no debemos aferrarnos a algo porque nos va a privar de poder superarnos en el resto a veces es necesario dejar ir para poder crecer creo que eso es lo que hoy te tocaría hacer hoy te tocaría dejar ir a esta persona para poder encontrar ese amor que realmente va a ser el amor que va a continuar en tu vida y va a ser el amor que te va a marcar en tu vida amorosa y en el futuro amoroso tuyo así que bueno espero que te haya servido mi consulta Julián un abrazo grande y que desde Argentina saludamos a toda toda España un abrazo muy grande Julián bueno como dije recién a veces en la vida debemos soltar para poder crecer a veces que nos aferramos a algo y eso nos sostiene en un lugar y no nos permite superarnos o quizás si Julián se mantiene durante cualquier persona se mantiene esperando ese amor que quizás no llegara nunca se priva de conocer otras personas y realmente conocer el amor de su vida así que bueno acá vamos con la última ella es Karina de México ella nos pregunta nos dice maestro estoy intentando desde hace mucho tiempo conseguir un ascenso en mi trabajo he hecho todas las pruebas necesarias estoy calificada para estar en ese lugar pero siempre me lo están negando yo quiero saber si voy a lograr conseguir ese ascenso vamos a ver qué es lo que nos dice Karina de México ella es del 7 del 9 del 73 vamos a ver si tendrá la posibilidad de conseguir ese ascenso tan anhelado vamos a ver qué nos dice Tarot con respecto a Karina y su superación laboral o sea su ascenso de trabajo bueno Karina tu pregunta es si conseguirás ese ascenso muestra que hay muchas personas que están en contra de tu posibilidad de conseguir ese lugar ese espacio de superación en tu trabajo esas personas por ahí están complicando la posibilidad la oportunidad tuya de poder crecer en tu carrera laboral pero ello no va a privar que lo logre que lo puedas conseguir más allá de que hay muchas personas que puedan estar en contra y puedan estar tratando de que no lo logres tu capacidad y tu futuro muestra que rápido y que en poco tiempo vas a conseguir ese espacio que necesitas vas a conseguir ese reconocimiento que estás buscando y vas a lograr conseguir ese ascenso y ese lugar que durante tanto tiempo te has venido preparando para conseguir la verdad Karina felicitaciones porque vas a lograr cumplir con una de tus metas y vas a lograr conseguir ese ascenso en tu trabajo más allá de todos aquellos que puedan estar hoy intentando que no lo logres bueno por lo pronto nosotros nos despedimos luego de estas consultas si se comunican por whatsapp podemos llegar a incluirlos dentro de nuestros videos para que podamos hacerle estas consultas o también por ahí contestarle a algunos de ustedes este tipo de consultas por medio de whatsapp perdón espero que les haya gustado espero que les sirva nos vemos en el próximo video un abrazo muy grande a todos chau chau chau